Hola que tal, mi nombre es Alfredo Zavala, yo soy Giovanni Aguilar, yo soy Enrique García y el día de hoy vamos a tener un video especial, bien y vamos a crear una pequeña guía práctica en video del bastón del diablo, o golo, o flower stick, muy bien, extraído del método Mr. Baba, la posición del golo, las varas han de estar a un cuarto de longitud del golo, una buena posición del cuerpo es estar derecho, los brazos ligeramente flexionados, las varas estiradas paralelamente y horizontales, el bastón del diablo o golo perpendicular a las varas, ahora ya estás preparado para empezar.